Honorables concejales, un saludo muy especial para la comunidad que nos siguen o nos escuchan desde por YouTube. Señor Secretario, entonces damos inicio a la sesión verificando el foro. Muy buenos días, honorables concejales. Un saludo muy especial a toda la comunidad del municipio de Palocabito, Tolima, que sigue las sesiones del Consejo a través de las redes sociales, especialmente en nuestro canal en YouTube. Artina Rodríguez Caio. Presidente. Chala Castañeda Mariluz. Presidente. Cuervo Linares Fernando. Presidente. García Urrego Adriana Paola. Presidente. Gómez Urrego Leonardo. Presidente. Hernández Cifuentes Fernando. Presidente. López Agudero Sergio Andrés. Presidente. Novoa Garzón Marco Belmer. Presidente. Quiroga Rocha Marco Fidel. Presidente. Señora Presidenta, han contestado la totalidad de los grupos de los concejales, lo que quiere decir que hay por. Señor secretario, entonces, bien estar amable en la ley del orden del día. Hoy es agosto 20 del año 2015. La presente es una sesión ordinaria del honorable Consejo Municipal de Paro Cabildo, Tolima. Y el siguiente, si los honorables concejales no aprueban, será el orden del día. Primero, llamada a lista de verificación del poro. Segundo, lectura de discusión y aprobación del orden del día. Tercero, higno de Paro Cabildo. Cuarto, lectura de discusión y aprobación del acta anterior, número 046 de la vigencia 2015. Quinto, intervención del ingeniero Mauricio Rivera. Secretario de Organización y Obras del municipio de Paro Cabildo, Tolima. Sexto, lectura de comunicaciones. Séptimo, proposiciones y asuntos varios. Octavo, fecha de la próxima sesión. Y no vino clausura. Señora Presidenta, los reales concejales, ha sido leído el orden del día. Honorables concejales, en consideración el orden del día. Aprueban los honorables concejales y el orden del día. Señor Secretario, aprobado por nueve concejales. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 3, que es higno de Paro Cabildo. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 3, que es higno de Paro Cabildo. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 3, que es higno de Paro Cabildo. Siguiente punto del orden del día, honorables concejales, es el número 3, que es higno de Paro Cabildo. Aquí la Virgen del Cali en sus puertas le sabe a los hombros de pie, y en sus verdes capetales esparce la roja suave del café. Y en sus verdes capetales esparce la roja suave del café. Entre la Virgen del Cali, va un cabildo nacido, bajo la rama del cerro, un cabildo en pleno su nombre le dio. La Virgen del Cali, va un cabildo, y va un cabildo, y va un cabildo. El Quilombo a Sentinela, por su pueblo vena con toda la libertad. El Peña del Peña y el Peña, por su mente esconderá, y los propios y adoptivos luchamos unidos por un ideal. El Peña y el Peña, va un cabildo, y va un cabildo, y va un cabildo. Aquí la Virgen del Cali en sus puertas le sabe a los hombros de pie, y en sus verdes capetales esparce la roja suave del café. Y en sus verdes capetales esparce la roja suave del café. La Virgen del Cali, va un cabildo, y va un cabildo, y va un cabildo. Siguiente foto de los orden del día, señora Presidenta, es el número 4, que es lectura, discusión y aprobación del acta anterior, número 2046 de la vigencia 2015. honorables concejales en consideración el acto anterior por reglamento interno y siguiendo la ley 1551 de julio 6 del 2012 aprueban los honorables concejales señor secretario aprobado por nueve honorables concejales siguiente punto en el orden del día señora presidenta es el número 5 que es intervención del ingeniero Mauricio Rivera secretario de planeación y obras del municipio de Palocabino, Tolima señor secretario y honorables concejales como aún no ha llegado he excitado entonces continuamos con el orden del día siguiente punto señora presidenta es el número 6 que es lectura de comunicaciones en lectura de comunicaciones en hora siguiente Palocabino, agosto 15, 2015 señor Sergio Andrés López Almodello Palocabino referencia a respuesta a comunicaciones solicitud de información agropecuaria cordial saludo reciban cordial y atento saludo deseándole éxito en sus labores del consejo municipal de acuerdo a la solicitud de información de los agricultores que reciben capacitación y asistencia técnica agrícola en los cultivos de plátano y aguacate principalmente me permito hacerle llegar por medio magnético el estado de agricultores seleccionados para iniciar el proceso de asistencia técnica directa a los en los cultivos de plátano y aguacate con la ETSANO Corporación Acciones Diferentes de IBAG y la Interventoría de Improbaciendo asimismo le damos llegar la copia de la notificación a la alcantía de los compromisos para dar inicio del programa de capacitación y asistencia a ETSO lo denunciado Carlos Augusto Aya Calderón ingeniero agrónomo asesor agropecuario de alcaldía Palo Cabildo esas son las comunicaciones físico que hay para el día de hoy señora presidenta de honorables concejales al correo electrónico llegaron algunas comunicaciones también las cuales fueron reenviadas a cada uno de los correos electrónicos de los honorables concejales el siguiente punto en el orden del día es el número 7 que es proposiciones y asuntos varios señora presidenta honorables concejales en proposiciones y asuntos varios honorables concejales señor Martínez tiene la palabra gracias señora presidenta honorables concejales a las personas que nos ven por el canal youtube proposición presentada por el honor el concejales Gabriel López Abuelo proposición citar señor secretario del gobierno Juan Carlos Cuestionario socialización del decreto de garantías electorales con el fin de que la contaminación visual y propaganda política no ofrece al municipio segundo honorables concejales honorables concejales en consideración del honorable concejales Sergio Andrés hay un momento honorables concejales hacemos un receso señor secretario con un receso de 2 3 minutos receso siendo las 8.58 de que la